La carpintería más que un oficio es un don, así lo considera Felipe Pichardo, un hombre de 61 años de edad, que dice aprendió el oficio de Jesucristo desde niño, porque es algo de sangre. Como decimos popularmente aquí en Nicaragua, mi madre me parió en los colochos. Yo nací, herencia, la traigo en la sangre de mis abuelos, de mis antepasados. Con su propia carpintería, fundada en 1974, no solo ha sacado adelante a su familia, también ha contribuido a enseñarle su oficio a muchos jóvenes del lugar. De enseñarle a enjuncar, de enseñarle a cepillar. Aquí he sacado a varios chavalos y a la vez vienen a visitarme y se sienten muy agradecidos conmigo. Su mayor motivación es su esposa, Doña Connie María Ruiz, a quien conoció desde adolescente, cuando él tenía 16 y ella 14. Yo la he amado siempre y ahora que me dan la oportunidad de decirlo públicamente, a través de este canal tan maravilloso que es el canal 2, de decirlo que la amo siempre. Y es que este hombre trabajador tiene por compañera a una mujer que sigue luchando hombro a hombro con él. Vende dulces, comidas, bebidas, productos de belleza y mucho más, porque aún tienen metas que cumplir. Mejorar bastante la casa para vivir. Si Dios nos presta la vida a una edad mucho más grande, que lleguemos allá grande, tener por lo menos donde dormir bien sabroso, bien cómodo. Don Felipe y Doña Connie están entrando a la tercera edad. En este día que se celebra el Día Internacional de las Personas Mayores, dicen sentirse con mucha energía, con fuerzas para seguir luchando. No padecen de nada. Algo que a Don Felipe le gusta hacer broma. No padezco de nada. Simplemente el único problema que yo padezco es de hambre. Es lo único que yo padezco, de hambre. Pero gracias a Dios le doy. Me cuidaron muy bien. Mis madres, mis padres me dieron una buena educación. Me dieron un buen oficio, que me siento muy orgulloso del oficio que tengo, de la carpintería. Héctor Calero, TV Noticias.